debo ir por más agua muchachos porque miren acá tengo más agua y más comida pero sí o sí imagino que me va a morir aunque yo yo pensé que debía pasarle una por uno pero no esto me lo puedo comer este pescado imagino que lo toque cocinar de alguna manera no material reutilizable será que puedo hacer algo con este material reutilizable si vea alimentos hay sí perdón que pescadito que perdóname pescadito es que eres comida pequeño pescadito literal eres increíble puedo hacer esto titanio a si consigo ese metal puedo hacer titanio deslizante si hago el deslizante espérenme espérenme ya hago el deslizante pero es que primero tengo que hacer titanio imagino yo así que va a ser unos cuantos lingote de titanio a ver personal que puedo hacer con esto va a ser un extintor un tubo y una bomba de aire aletas epa goma de silicio transforma los movimientos verticales de las piernas en impulso mejora como hago como hago esto semilla de vida de algas donde encuentro semilla de vida de algas puedo hacer aletas desplegables que esto desplegables taquilla impermeable pequeño almacenamiento que aunque se está moviendo eso pequeño almacenamiento que mantiene su posición en el agua es un almacenamiento deslizador y bahía tengo que conseguir si o si el escáner o si no no me va a seguir avanzando esta vaina en las algas ahí las encontrarán aunque en las algas disculpen si leo como medio mal creo que ya es mi pasión leer mal algas donde hay algas esas me imagino que son las algas es eso es un pescado que esa vaina no es como una piedra no acá hay medusas pero imagino que las medusas me hacen daño no o el flotador a no es un flotador y si me hacen daño esas benditas medusas lo sabía imagino que es eso no vista parte me da como miedo mucho de cómo se pone como medio tétrica no vida de algas a ok semilla de algas ok ok si las cogí muchachos ok llevo tres con tres es suficiente cierto ahí estoy viendo algo más que es eso acá hay metal de eso pero imagino que tengo el inventario lleno de metal reutilizable ya sé dónde hay metal acá está fragmento de veía y fragmento de bahía de vehículos portátiles eso me sirve la vida en este planeta crecen distintos biomas ecológicos diversificados se recomienda un mayor estudio vale los estudiaré los estudiaré máquina podemos hacer las aletas ya no a no tengo que hacer esta goma esta goma de silicio goma de silicio por dos creo que ya lo puedo hacer para ya puedo hacer esto mucho las aletas me sirve muchísimo eso que es cuchillo de supervivencia hace se con silicio y titanio vale todo el fabricador opera a partir de los datos disponibles para proporcionar equipamiento apropiado para el entorno usando los materiales locales disponibles por su seguridad esta configuración no puede ser anulada aunque entiendo y ya ya me está pidiendo agua mucho si yo ya tomé agua ay mamita linda agua filtrada pero en que tengo esta agua filtrada muchachos aunque cogí varias puede hacer varias gomas de estas me voy a morir muchos por el agua a puedo hacer como una gota y es esto aceite lubricante con base en aceite natural cloro y vidrio lingote de titanio podía hacer algo más con esto cuchillo de supervivencia eso era lo que quería hacer de esto la ciudad de hecho un bien más las armas fueron eliminadas de los fabricantes de las capturas salvajes debido a la masacre de obra y el cuchillo de supervivencia es la única excepción a ver vamos a tomar agua agua filtrada listo viejo aerosaco cocinado creo que se me hizo de noche quería probar las aletas muchos pero creo que es de noche así que no puedo a ya tengo las aletas equipadas increíble se me equiparon de one uy bueno tengo un cuchillito y sé cómo usarlo el que se me aparezca por el hecho un bimba como se hace una cama acá pregunta seria personal a ver qué cosas puedo hacer por acá va a ser un botiquín puede hacer unas aletas este tubo aunque yo creo que es para hacer aire respirable puedo hacer un escáner para el escáner muchachos necesito hacer una batería la batería se hace con hongo ácido y con cobre o sea no es necesario ir hasta allá muchachos necesito ir por el escáner herramienta de reparación sedimento también puede hacer un sedimento muchos como se hace esto sedimento sulfúrico polvo con base de azufre que se acumula dentro de ciertas plantas que crecen en las cuevas a comestible bajo el agua sedimento sulfúrico se genera en las cuevas pues me tocaría intentar meterme una cueva que pues no es nada recomendable que asegurar la fuente de agua primero cuál y a bueno si la fuente de agua pero cómo hago la fuente de agua hay que seguir una fuente de agua pero como la hago buscar tomar líquidos vea me va a morir por líquidos alimentos agua agua filtrada con una membrana completamente orgánica no adapta para veganos agua desinfectada agua filtrada comida cocinada como hago esto solo necesito un aerosaco a ok necesito un aerosaco necesito ir por un aerosaco creo que va a salir de noche muchachos sin miedo al éxito y me hable tito vámonos 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 y muchachos se me acabó él se me acabó la bengala hay bueno creo que no fue buena idea salir por ahí no que tal que me estuviera esperando un bicho acá abajo ah bueno pero si se ve ah bueno es que ya se hizo de día a ver hay que buscar un aerosaco muchachos dónde están estos aerosacos eso no es un aerosaco eso no es un aerosaco creo que aparecen de vez en cuando no y porque casi no los veo aerosacos aerosacos dónde estarán esos bichos yo como fue que lo encontré creo que me lo encontré fue por pura suerte a no estos son aerosacos vean voy a recolectar los que pueda aerosaco que llevo uno ahí yo vi otro aerosaco ahí está ahí está ahí está que no se me vaya a volar ese aerosaco que lo necesito el 4 aerosaco 5 ahí está aerosaco me lo llevo y creo que no veo más por ahí será que aparecen muy lejos de acá no aparecen de aparecen cada tanto listo aerosacos tengo tres aerosaco yo creo que con esto me me alcance y me sobra 100 ya puedo hacer 3 de agua 3 botellas de agua está bien a vale ok si tenía como que la duda de cómo se hacía esto no sabía qué onda vamos a hacer agua filtrada bueno con el aerosaco no sé cómo con ese pesa agua literalmente alguna botella de agua con el pescado no soy nadie para juzgar así que así que bueno al menos tengo comida que lo importante a ver bueno no agua que el agua si lo necesitaba sí o sí bueno tengo como 50 de titanio que más voto voy a quitar esto voy a quitar esto que lo que más ocupa espacio semilla de vida de algas creo que esta semilla de vida de alguien la va a convertir en goma muchos no puedo hacer mucho más con eso agua no puedo hacer aceite guardémoslo así no igualmente tengo muchísimas allá en las algas no pasa nada convirtámoslo en goma de silicio para hacer la batería debo entrar pere 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 como como se como hacia la batería aquí está batería se hace con un hongo ácido y con cobre de buscar con cobre va a tener mi cuchillito por si me toca mucho un bimba con alguien le reparto hecho un bimba pero fuertemente me voy a llevar este metal donde se conseguirá este cobre y me ayudan si me ayudaran a corta la vida con el cuchillo no pero no quiero cortar la vida por ahora coger sal hay sal muchachos ok me llevo la sal me gustaría encontrar el cobre pero el cobre no sé dónde se genera están las cuevas evita los peces explosivos vale están las cuevas y como sé cuál es una cueva muchachos bueno imagino que será la misma lógica del minecraft no es lo que es romper piedra caliza y cubre increíble acá es un componente de todo equipamiento le tengo tus posibilidades de supervivencia también aumentar improbable pero no imposible vamos encontré cobre encontré cobre no tuve que entrar a ninguna mina a que me comiera el coco pues ya estamos avanzando pequeños ya estamos avanzando no tuvimos que entrar necesariamente una cueva ya estamos avanzando ya le vamos entendiendo más al juego la verdad es que vamos vamos poco a poco poco a poco yo y pues intentando adivinar qué podemos hacer y ahí vamos pues digamos que haciéndolo no hongo ácido y cobre vale ok necesito un hongo ácido que lo agarre por acá listo honguito ácido y como hago la batería personal herramientas desplegable no como hago una batería o donde se encuentra la batería recursos electrónica batería aunque dos hongos ácidos de estos pensé que sólo era uno ahí está listo dos hongos ácidos recursos electrónica y batería vamos y ahora podemos hacer el escáner muchachones equipamiento personal acá está escáner ahora lo único que me falta por encontrar es esto el sedimento de polvo el escáner puede ser usado para incentivizar planos de tecnología recuperar y para registrar información biológica alienígena ok acá debo escanear esto muchachos vean esto vean ahí está fragmento de graviesfera escaneando escaneando ahí está escaneamos un fragmento de graviesfera listo fragmento de graviesfera y hay otro fragmento de graviesfera por allá adentro sé dónde están los fragmentos así que don't worry be happy ok sólo son dos proceso de generación ok ok acá hay otra graviesfera apuestan en el pescado pescado déjate escanear quieto 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 mirón o mirón forma de vida alienígena mirón para acá hay otra cosa de esa graviesfera bueno acá se como que un poquito oscuro la del asunto no fragmento de graviesfera por dónde está yo sé que ustedes lo pueden estar viendo pero es que a mí me cuesta un poquito por debería hacer algo para eso listo graviesfera vamos a ver cómo se hace una graviesfera muchos quiero ver cómo se hace una graviesfera me está pidiendo agua el cuerpo pero en mi a ver a ver vamos a tomar un poquito de agüita listo agua filtrada signos gritando estabilizando siempre hablando todo raro quiero ver cómo se está graviesfera la verdad no sé para qué sirve la graviesfera pero me imagino que debe servir para algo acá desplegables graviesfera batería cobre y titanio uy mamita linda o sea debo conseguir pobre sí o sí el deslizador submarino ah bueno saben dónde yo vi piezas del deslizador submarino va a escanear este este dicho muchachos a ver escaneado escaneado perece perece dónde va dónde va rabanejo escaneamos un rabanejo buena forma de vida alienígena rabanejo vale ok escaneamos este dicho aunque tú de coral gigantes de coral gigantes increíble el boomerang escaneamos el pez boomerang aunque es bastante escurridizo y es que me está en arnia muchos listo el pequeño boomerang que se mueve bastante rápido y vamos a escanear él me interesa por ahora hacer el de él cómo se llama esto rector de estas veces la graviesfera a recolectar peces ya la hacemos pero esperen a ver es que para eso necesito cobre y pues así que me sobre el cobre que usted diga no me sobra el cobre así que por ahora no la vamos a hacer primero quiero hacer el deslizador porque el deslizador si vi que me ha sido muchísimo más rápido donde era que yo había visto esa cosa que es lo que brilla por allá pregunta sería aquí hay una cosa que brilla pero no sé qué rayos es yo voté la bengala aunque de razón me quiere decir la bengala no yo necesito la bengala la había votado sin querer vea creo que esto es a no esto no es yo había visto lo de la apura cabido metal no hay dios mío santo mía análisis de usuario apó analizarme yo sin los vitales normales pero sigue la monitorización no vale a ver por acá había un bicho de estos pero dónde era que estaba muchachos espero que no mueras por la enfermedad por cuál enfermedad ya me están asesinando como así con la enfermedad de que están hablando esto esto que será a que ya cara a no era fragmento de bahía de vehículos portátiles rayos bueno el deslizador está más lejos acá hay otro ya hay otro era este que bien del deslizador estoy loco pero nada es que bueno todo 48 oxígeno la verdad creo que cómo funciona la bengala bajo el agua creo que bueno no estoy muy seguro de cómo es el funcionamiento pero creo que o sea dentro o sea dentro del juego y la vida real la bengala funciona afuera y dentro del agua por lo que bueno no estoy muy seguro como pero lo único que sé es que funciona lo único que sé es que funciona sé que en la vida real la bengala también funciona debajo del agua no sé cómo red funciona bajo el agua pero creo que es la la pólvora es que no estoy muy seguro si soy sincero y más encontraré por acá hasta ahora vamos bien de recursos muchachos no lo va a negar busca tomar líquidos ya hoy ok saben dónde voy a ir muchos ya que pues sé dónde quedan las cosas del deslizador va a ir directamente a buscar las cosas del deslizador a ver desde esto creo que es derecho sí creo que es derecho por acá donde yo encontré lo del deslizador me consumo esto y vamos para allá signos vistándole si nos vitales estabilizándose también necesito un poquito de comida listo comemos el pescado ahí no me recupero comida el pescado terrible juicio me recupero real todavía no es demasiado vas para lobby si eso sí lo tengo entendido que por la presión del agua puede estar perdiendo la existencia así que no voy a bajar mucho es si estando miedo a este literalmente la talas o fobia al full esta noche siendo hoy se está haciendo de noche vámonos 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 no pensé que se fuera a hacer de noche más hay no muchos pere 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 que esto es como el man que muchos en cualquier momento se hace de noche no 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 se hizo de noche creo que fue una magia fue una magia muchos de qué trata el juego el juego trata básicamente de que bueno nos quedamos parado en una en un planeta extraterrestre donde hay muchos pescados sea mayormente está bueno conformado el planeta yo diría que por un 90% de agua o más ya que sólo encontramos agua sólo encontramos agua hay que sobrevivir buscar recursos e intentar escapar de este planeta ya que no es el de nosotros si puedes en la aurora creo que están los planos de una linterna a ok los planos de una linterna en la aurora la verdad me interesa la linterna porque ahorita sí estoy pero en la inmunda bueno la grave esfera ya la tengo así que a me da titanio y igualmente va a escanear todas las piezas muchas y bajar las piezas pero no 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 esto es una papelera vea pues canela así es papelera ya no hay nada por acá yo había visto la la en los planos de una grave ahí está del deslizador submarino muchachos eso era lo que yo había visto listo desbloqueamos el deslizador submarino y ahora vamos a hacer el deslizador submarino no obviamente acá creo que ya no hay nada no ya no hay nada que más podemos escanear por acá quiero escanear o sea mi vida y este juego literal está en escanear has excedido tu cuota de ejercicio semanal en un 500 por ciento los datos indican que la natación fue tu activa favorita pues no me quedaba de otra la verdad no me quedaba de otra más que nadar es un planeta gas gigante al sugieren que el núcleo automotriz de la aurora alcanzado su estado crítico a ok o sea la aurora se está a la detonación cuántica en dos horas y creo que el juego me está avisando muchos que tengo poco tiempo para ir a la aurora o sea que dentro de poco la aurora va bueno se va a destruir más y creo que no va a poder entrar me los inventando la verdad pero hay que tener cuidado de pronto después no puedo entrar a la aurora así que debo estar pendiente muchos a ver pero en que tengo que buscar estos peces porque ya me estoy quedando sin sin agua muchos a hijo de madre estoy viendo que esta vaina tiene el escáner se recarga pero en busco estos peces muchachos necesito estos peces que eran como se llamaban estos son boom eran el aero no sé que el pez el pez aero es esa vuelta y ese bicho tan feo hay no le quería echar combustible lanzadera en la lanzadera muchachos a ver bueno escaneemos lo y lo vamos a hacer ya estoy quieto pues lanzadera no tengo para venga para acá ven conmigo dónde está ahí está y yo no vale ahí está es que lo necesito para que no necesito para el agua muchas lo siento yo creo que estos peces ya deben estar cansados de mí pero eso necesarios para el agua bueno con un agua con un poco de agua por ahora me basta ya luego salgo por más es que toque guardar cositas en mi cofrecito por así decirlo de mañana me dicen que busquen la aurora cositas o si no pues imagino que si voy en la noche pues obviamente en la noche por la visibilidad hay varios factores más es muy complicado sobrevivir o bueno digo yo la verdad no estoy hablando de la inexperiencia ya es un pescado de estos es mi impresión aunque están acá vean pescadito ahí está pescadito ven conmigo hay otro pescadito y otro pescadito vealos acá hay dos acá hay dos puntos un pescadito y otro pescadito en un poco en un poco ahí está maya que hay hartos muchos a que hay hartos acá no hay nada y eso que es eso creo que es cobre muchachos piedra caliza vamos 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 romper piedra caliza vamos ok el cobre si se puede encontrar por acá afuerita muchos ok creo que voy a aprovechar la noche e intentar agarrar un poquito el cobre muchos ok ok va a aprovechar la noche voy a intentar buscar un poquito de cobre no sé si bajar más para buscar esta piedra eso es sal ya sé cómo identificarlo eso de ahí es sal así a veces me ilusionan algunas piedras que pareciera que lloran por ahí pero como que no inventario lleno metal no necesito este metal será que por acá lo que tener cuidado con el oxígeno recuerden el oxígeno me puede jugar malas pasadas en 30 segundos qué es eso ahí se me llevó el metal muchachos ese hecho se llevó el metal que era eso era como un cocodrilo eso era como un cocodrilo no que era esa vaina se me llevó el metal que ladrón suelo se me llevó el metal muchachos esto no puede ser posible hay que vengarnos muchos hay que vengarnos recordaré tu cara que iré por mi metal no sé qué era eso la verdad puede ser que me guanjotea escucho cosas raritas hay pero y debo volver a la base muchos porque me dice que voy a tomar líquidos y ahorita no tengo líquidos no encontré más cobre muchos creo que el cobre es bastante raro jano al pobre y el cobre titanio inventario lleno a me puede dar titanio me puede dar cobre a yo pensé que era fijo que me daba por un juego lo que eso no me puede dar porque la otra vez que me acerqué a eso me quemó mucho así que hay que tener cuidado me puede dar titanio cobre vale uy uy pero es que yo me estoy acercando a la aurora donde está mi esta a esta cárcel y